¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es una transmisión oficial para nuestras dos señales, TV Perú y TV Noticias 7.3. Nos vamos en vivo hasta la Cancillería, pues en el marco de su visita oficial a Lima. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, el señor Luis Almagro, se reúne con la ministra de Relaciones Exteriores, Cayetana Alcovina. Allá se encuentra nuestro compañero David Ponce de León con los detalles. Te escuchamos, David. José, ¿cómo estás? Tal como lo han señalado al detalle de esta conferencia de prensa, el jefe de Estado va a dirigirse a propósito de la visita oficial del secretario general de la OEA. A nombre del Perú y de su gobierno, quiero saludar la presencia aquí en nuestro país el día de hoy del secretario general de la Organización de Estados Americanos, mi amigo Luis Almagro. Firme promotor y defensor de los valores democráticos en todo el continente americano. Su visita oficial da inicio a los preparativos para la realización de la Cumbre de las Américas el próximo mes de abril aquí en Lima. Delegados de todos los países, invitados, comienzan ya a reunirse en nuestra capital. Todos los peruanos debemos sentirnos comprometidos en ser esmerados anfitriones de los jefes de Estado de todo el hemisferio que concurrirán a este trascendente evento, donde la gobernabilidad y la lucha contra la corrupción marcarán la agenda. Estoy seguro que el Perú volverá a demostrar una vez más su hospitalidad que siempre lo ha caracterizado. El día de hoy he reiterado al secretario general de la OEA que el Perú promueve y defiende los valores de la gobernabilidad democrática, la libertad económica y la equidad social, principios rectores de la organización internacional desde sus inicios. Todo esto con estabilidad democrática. El Perú tiene una larga trayectoria en sus relaciones con la organización de Estados Americanos. Así lo hemos conversado con Luis Almagro al pasar revista a nuestra coyuntura y la de todo el continente. Somos aliados consistentes en favor del fortalecimiento de la institucionalidad democrática, de la vigencia del Estado de Derecho y el firme respeto a los derechos humanos, tanto en nuestro país como en toda América. Los peruanos hemos logrado con mucho esfuerzo grandes avances en todos estos ámbitos en los últimos años. Y así lo reconocen todos los países de nuestra región. Y por ello, escogieron al Perú como la sede de la cumbre de las Américas en abril próximo. Hemos conversado también con el secretario Almagro sobre la importancia de la gobernabilidad democrática en el Perú y recibido con satisfacción su ofrecimiento de cooperación para el fortalecimiento de nuestras instituciones. Amigo Luis Almagro, el Perú democrático de nuestros días os da la bienvenida. Y estoy seguro que con su apoyo y nuestro compromiso, tendremos una muy exitosa cumbre este mes de abril. Muchas gracias. Declaración del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro. Nos sentimos especialmente honrados de haber tenido la oportunidad de visitar Perú nuevamente, de haber mantenido una importante reunión de trabajo con el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y es para nosotros también motivo de profunda satisfacción el hecho de que la cumbre de las Américas se realice en Perú. Un país, un gobierno con el que hemos tenido importantísimas coincidencias a la hora de promover y defender democracia en el continente. De promover y defender los valores de la Carta Democrática Interamericana y de la propia Carta de la Organización de Estados Americanos. Un país con el cual nos hemos sentido identificados en la defensa de los derechos humanos. El Perú tiene una oportunidad muy especial de demostrar estabilidad y fortaleza. Demostrar fuerza a la hora de encarar la próxima cumbre de las Américas. Es en Perú donde esperemos en esta cumbre encontrar los fundamentos esenciales del Estado de Derecho, de la constitucionalidad y de la certeza jurídica. Esos son mensajes esenciales que Perú dará al mundo a través de la cumbre de las Américas. Es compromiso no solamente del presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero de todos los peruanos. Demostrar la vigencia del Estado de Derecho, la más plena vigencia de la Constitución y la más plena certeza jurídica en todos los pronunciamientos. La lucha contra la corrupción es el tema de la cumbre. Es un tema esencial hoy en el continente, no es un tema más. Pero la lucha contra la corrupción se basa justamente en esos pilares fundamentales del Estado de Derecho. La lucha contra la corrupción no se hace a través de trascendidos ni de chismes. La lucha contra la corrupción no se hace sobre la base de posturas sin fundamentos o sin certidumbre jurídica. La lucha contra la corrupción se tiene que hacer apoyándonos firmemente en los pilares de la institucionalidad y haciendo a la institucionalidad cada vez más fuerte. Ese es el objetivo de la cumbre y ese es el primer mensaje que Perú debe dar a la cumbre y que los países que venimos y que vienen a la cumbre y la organización internacional y multilaterales que asistan a este evento definitivamente esperamos enriquecernos especialmente al respecto. Queremos destacar muy especialmente que los temas que se han puesto al frente de esta cumbre de las Américas son temas que hacen a la esencia, a la vigencia misma del Estado democrático. La corrupción definitivamente es la enfermedad bacteriológica que más ha quejado los sistemas políticos de la región y tenemos que no vacunarnos contra ella, tenemos que erradicar el virus, tenemos que ser completamente firmes a la hora de luchar contra la corrupción. Y debemos todos en este esfuerzo poner al Perú al frente de la lucha contra la corrupción continental porque ese es el compromiso que se asume en la próxima cumbre de las Américas. Hemos visto en el presidente Pedro Pablo Kuczynski un liderazgo firme, un liderazgo firme que ha mostrado ya resultados en la lucha contra la corrupción. El esfuerzo institucional que ha realizado para definitivamente desmontar mecanismos de desprecio que encarecían infraestructuras y carreteras. Eso es algo que definitivamente demuestra firmeza, demuestra valentía, demuestra liderazgo. Ese Perú que da pasos firmes, ese presidente Kuczynski que no tiene problemas en asumir riesgos para sanear el país o para llevar el país hacia adelante. El mismo presidente Pedro Pablo Kuczynski que el 2 de noviembre en Buenos Aires en una cena en el Teatro Colón me refirió respecto a su iniciativa de otorgar el indulto al presidente Fujimori mucho antes que entrar a cualquier pedido de vacancia. El presidente Kuczynski obviamente que era consciente de los riesgos que eso tenía, pero también más allá de lo que definitivamente hacemos nuestro, por lo señalado por el sistema interamericano, demostró firmeza y liderazgo para firmar decisiones que eran importantes. El camino hacia adelante definitivamente tiene que ser de pasos firmes y tiene que ser un camino apoyado en principios y valores fundamentales que estén en el sistema interamericano. De ninguna manera podemos faltar a ninguno de esos valores y principios. De ninguna manera podemos transformar esos valores y principios en materia de juego en un tablero de la política. Tienen que ser esos principios defendidos a ultranza y eso es definitivamente lo que nos anima a estar hoy en Perú y a volver por lo menos dos veces más durante las próximas semanas en el marco de la preparación de la cumbre y obviamente de seguimiento de los temas de la misma. Agradezco especialmente la oportunidad de dirigirme a ustedes. Señores periodistas, el evento ha terminado. Por favor, permanecer en sus respectivos lugares mientras las altas autoridades se retiran. Ya ha concluido la declaración del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Acompañan a ambas personalidades. La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, también la ministra de Relaciones Exteriores, Cayetana Aljovín. Luego de este pronunciamiento, ya los personajes proceden a retirarse de la sede de la Cancillería. Retornamos a Estudios. Adelante ustedes. Gracias David. Hasta que esta actividad oficial continúe con nuestra programación habitual a través de TV Perú. Nos vamos para la señal informativa. TV Noticias 7.3 con más información. Buenas tardes.